Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. Hoy nos encontramos con un buen amigo, quienes me siguen en YouTube seguramente lo van a ubicar. Es el ingeniero Leonardo Lugo, actualmente gerente de agronomía de Ríbulis, con una carrera bastante larga y bastante interesante en el campo y siempre enfocado a agricultura sustentable y agricultura rentable. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Marco. Buenos días. Buen día a todos. Bienvenidos a este segundo episodio del Agropodcast Semillero. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo proyecto de la revista Comentarios. La verdad que me encuentro muy contento por la respuesta que hemos tenido y que nos sigan en las redes sociales. Y si van a ver este episodio, pues los invito a que se suscriban a Spotify, se suscriban a nuestro canal de YouTube y pues que nos sigan en las redes sociales, que aquí se los vamos a poner abajo. Arroba comentarios guión bajo sin. Facebook, Twitter, Instagram. Estoy en LinkedIn como Marco Díaz. Incluso ahí está también el ingeniero Leonardo Lugo y lo van a poder encontrar. Para iniciar con este segundo episodio, ingeniero, pues platicar sobre tu carrera. Iniciaste joven, prácticamente como ingeniero en Biosistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Tuviste que mudarte para allá, una vida de estudiante como muchos la han tenido allá en Sonora, desde aquí de Sinaloa. Y pues platícanos cómo iniciaste el trabajo en el campo. Fíjate, Marco, que es bien curioso porque desde chiquito me involucré en el campo. Mi papá es un agricultor, hasta la fecha siembra, y muy involucrado con él. Mi papá desde chiquito me llevaba a las parcelas, a los riegos, a los trabajos de la maquinaria. Y desde chiquito tengo una noción del campo. No tengo recuerdos de muy chico, de las parcelas, de siembra de frijol, de garbanzo, de maíz, etc. Y esas son como mis primeras nociones, ¿no? Y mi mamá cuenta también que cuando yo estaba chico, los colores los empezaba yo a asociar con las marcas de los tractores. Entonces desde ahí creo que empieza mi inercia para lo del campo. Posteriormente ya que tenía que tener unos 10 años, 12 años, me entro en la pubertad, en la adolescencia. Y me entra como una especie de rebeldía contra el campo, ¿no? Contra mi papá. Sí. Porque yo quería estar con mis amigos, quería estar en otras cosas. Y mi papá prácticamente quería que me responsabilizara de actividades del campo, ¿no? Mi papá también fue ganadero. Y nos involucraban en esas actividades y a mí me molestaba, ¿no? Y como acto rebeldía, le dije, ¿sabes qué, papá? Le dije, yo a esta cosa no me voy a dedicar. Le dije, yo no sé para qué me mandas a esto, ¿no? Y mi papá nomás lo dejaba pasar, ¿no? Pero yo sí, la verdad, súper rebelde con eso. Yo le decía a mi papá que yo iba a estudiar temas de computación, de electrónica, mecatrónica, o sistemas, cosas así, ¿no? Porque se me facilita temas de la computadora. Lo tecnológico, pues. Sí, y en su momento sí me gustaba mucho estar encima de la computadora, ¿no? Y me decía a mi papá, ¿qué tanto ves en la pantalla? A mí también me decían lo mismo. ¿Qué tanto ves en esa pantalla, no? Sí. Y llegó el momento ya serio, ¿no? Dentro de la prepa. En la prepa me involucro mucho menos ya con mi papá en el campo. Por temas, te digo, como que mi papá respetó esa parte y dejó como de forzarme, ¿no? También en la prepa uno también ya agarra amigos, amigas. O sea, si te alejas un poquito y te metes a tu vida social, ¿no? Sí, mi papá tenía mis responsabilidades, pero ya no me las impuso, nunca me las impuso, ¿no? Pero como que ahí dejó de meter la presión, ¿no? Sí. Y fíjate que cuando llegó la hora de la realidad, que terminé la carrera, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué terminaste la prepa? Perdón, terminé la prepa. ¿Qué vas a estudiar? Y yo, pues, sistemas o computación. Y me agarré con carreras que nada que ver, ¿no? Y de repente un día estaba la computadora, Marco, y me pregunté, dije, ¿quiero vivir mi vida? Me enfrenté a una pantalla encerrada en una oficina. Y la respuesta fue no. Fue no. Empecé a buscar carreras, ¿no? Muchas de las universidades que visité o que investigué, tenían también agronomía o tenían carreras afín. Y ahí fue cuando dije, no, ¿no? Tengo que estudiar lo que traigo prácticamente la sangre, ¿no? Y creo que fue agronomía, que en mi caso no se llama agronomía la carrera como tal, ¿no? Se llama ingeniero en biosistemas, pero es un perfil, básicamente agronomía, que integra acuacultura y ganadería. Pero básicamente es agronomía. Fíjate que yo... Me toca estar en el estudio aquí de la revista de comentarios gran parte de mi tiempo. En esta temporada de trillas he ido poco a las trillas. Digo, va empezando, ¿no? Estamos grabando en un sábado 3 de junio. Este, de hecho, hoy es cumpleaños de mi papá en para descansar. Entonces, este, me molesta. Si es una semana completa sin ir al campo, a mí no me hallo. Y todo el día encerrado y luego aquí en el estudio, pues, entro temprano, llego temprano y salgo de noche. Y, este, si acaso voy a comer o voy por comida. Y no me gusta. O sea, a mí me gusta también andar debajo, me gusta andar en la calle, en el campo y todo eso. Se tiene que nacer tanto para andar en el campo como se tiene que nacer también para andar en la computadora. En mi caso, pues, hay que mezclarle, ¿no? Decías, este... No, y fíjate cuánta gente me dice, es que yo no podía trabajar en el sol. Yo no podría estar trabajando todo el día en la carretera o durmiendo seguido en hoteles. Y la verdad que sí es bien pesado, ¿no? Realmente tiene que gustarte para poder tolerar ese estilo de vida. Porque realmente es un estilo de vida, ¿no? Completamente. Por ejemplo, hay que comer mucho en la calle. O sea, la verdad que es bien cansado a veces decir... Bueno, muchos amigos me dicen, ¿no? No, qué fregón, que eres agrónomo. Y te la pasas comiendo en la calle. No, hombre, le digo. Ya no tengo gusto por salir a ningún lugar a comer. O sea, es feo, ¿no? Porque hay el fin de semana y ¿a dónde quieres hacer comer en la calle? Un calito de pollo de la mamá. Sí. Oye, yo no soy agrónomo, ¿no? Pero te he vivido la vida como agrónomo ya varios años, ¿no? Porque me tengo que acompañarlos a grabar. Me tengo que acompañarlos a tomar fotos. Me tengo que acompañarlos a muchas cosas, ¿no? Contigo, pues, he tenido la oportunidad de viajar bastante juntos, horas en la carretera y comer donde sea. Pero yo me enfermo mucho del estómago, ¿no? Demasiada información, van a decir. Pero me hice el estudio de las fiebres. Creo que son cinco fiebres. Tengo tres de cinco. Cuando me llegó al estudio, me dijo, lo mandé un amigo que es doctor y le dije, güey, ¿qué significa esto? Pues que comes mucho en la calle, me dice. Yo creo que es algo que la gente que vive relacionada con el campo, trabajando todo el día, que va y viene. Lo vivimos todos, pues. Sí, y es bien feo, muchas cosas, ¿no? O sea, la carrera es muy bonita y creo que es un estilo de vida, como te digo. Sí. Pero de repente me he deshidratado en el campo, por ejemplo, y imagínate manejar dos horas a mi casa en ese estado que te sientes mal o de repente pasan cosas, ¿no? Se te poncha una llanta en el caloroso. En el solazo, güey. Te atoras, te, 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 ¿cómo se llama? Te atascas. Vale, man, un rato. No, igual te digo, los agricultores igual. Con mi papá mil cosas me tocó vivir, ¿no? De que se poncha una llanta, se compra un tractor en medio de la parcela y vas en el sol. O cuando hace mucho frío también. O sea, en la temporada de otoño-invierno. Hay días que sales temprano y hace mucho frío, Marco. Claro. Cuando en vez de estar en la cobijita y a gusto en la mañana. O en lugar de salirte en un horario normal a las siete y media para llegar a las ocho o a las ocho y media de la oficina, pues tienes que estar a las seis, a las cinco y media. Ya en el frillazo. Pero es muy bonito. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Nos queja. Y de repente, de repente también nos preguntan mucho los agromos, ¿no? Oye, dice, pero ¿por qué salen tan temprano? ¿A qué salen tan temprano? Pues es que realmente si no salimos temprano, a las diez o once de la mañana te ganó el sol. Sí. Ya, ya, ya no es igual, no trabajas igual, pues. No, ya le sacan más la vuelta. Tienes que ganarle un poquito al sol. Y sí, y sí es complejo, ¿no? Porque madrugar, desayunar, alistarte y todavía manejar y viajar a veces es pesado, ¿no? Pero la verdad que no estoy arrepentido de mi profesión en ese sentido. Creo que es muy bonito el estilo de vida de agronomía. Tengo una pregunta que ya conozco a varios ingenieros egresados de Lidson, que son de tu zona, ¿no? Desde ahí del lado de Salvador Alvarado, de Angostura, Guamúchil. ¿Por qué eligen el Lidson? ¿Por qué no la Facultad de Agricultura de Valle del Fuerte? ¿O por qué no la Facultad de Agronomía de acá de Culiacán? No sé, fíjate. A mí, en mi sentido, no es que tenga el contra de la facultad, ¿no? Al contrario, o sea, creo que es una buena escuela. Pero a mí me llamó mucho la atención el perfil de la carrera que vi. Era una carrera nueva prácticamente cuando yo entré. Y ofrece mucho como el lado sustentable y ofrece mucho también el lado acuícola. Cosa que normalmente las Facultad de Agronomía no van tan orientadas hacia allá, ¿no? Ahorita ya las Facultad de Agronomía todas traen el tema sustentable, ¿no? Pero en aquel momento, estoy hablando de 2006, 2007. Era como la que lo traía un poquito más claro. Y la verdad vi el perfil de materias y me gustó, ¿no? Porque vienen materias interesantes. El tema acuícola dije yo, pues yo no lo conozco, pero en el andar de la carrera me gustó. Pero sin embargo me quedé en el agro, ¿no? Claro. Pero sí me llamó mucho la atención. Y como era sonora, me llamó mucho la atención el perfil pecuario. Pues decía, pues voy a ir a conocer de pollos. Es donde hay pollos. Voy a conocer de cerdos. Es donde hay cerdos. Ganado. Ganado. Es donde hay ganado, pues. Y también, pues, agricultura. Entonces, la verdad que, ¿qué te puedo decir? Si es una bonita carrera, no varía mucho de agronomía. Pero, pues, básicamente te digo, no sé cuál sea la razón por ir hacia allá, pero esa fue mi razón, ¿no? Me decía un amigo que estudió lo mismo que tú. Al final de cuentas, este ganado, acuacultura, agronomía, plantas, al final de cuentas son seres vivos. Pues todos conllevan una cierta inercia donde después se parte y es donde ya te enfocas en la actividad, según sea el caso, ¿no? Sí. Este, y bueno, ya ser ingeniero en biosistemas, este, Nalo, pues, te llevó a una carrera que, a pesar de tu edad, pues, ya es bastante interesante, ¿no? Nos pasamos por la iniciativa privada. También estuviste en CIMIT, donde yo tuve oportunidad de colaborar contigo. Este, se impulsó mucho la agricultura de conservación aquí en Sinaloa. Nos tocó también algo de Sonora, visitar allá a la gente de PIAES y todo eso. Saludos allá, Pacajeme. Este, platícanos cómo fue tu experiencia con CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Mira, todo esto parte, creo yo, desde el momento que me gradué, que tuve cierto interés sobre la agricultura sustentable, ¿no? O agricultura de conservación, como también se le llama. Y ahí es donde me acerco a CIMIT, ¿no? Originalmente en la carrera, en una de las prácticas que íbamos a campo, fuimos a CIMIT, ¿no? Y fue donde tuve el primer acercamiento. Ya posteriormente salí y gogleando, me di cuenta que en CIMIT estaba el programa de agricultura de conservación y ya luego siguió más agro. Entonces ahí me fui integrando, ¿no? No sé si recuerdas que por allá como el 2013, hicimos una certificación. CIMIT, una convocatoria por una certificación de agricultura sustentable. Yo la tomé, fue un proceso de un año. ¿Cómo se llamaba, Ánalo? Tenía un nombre. Técnico certificado. Técnico certificado, es cierto. Sí, es una certificación de un año. Por ahí empecé a agarrar inercia. Empecé a practicar en algunos campos de productores, las prácticas. Me gustó y seguí el camino ese, ¿no? Posteriormente mismo CIMIT me ofrece una especialización en fertilidad y en suelos. Sí. Y la verdad que muy, muy interesante, ¿no? Creo que mi carrera se enfocó mucho hacia suelos y agua. O sea, actualmente trabajo en Rígulis, ¿no? Sí. O sea, el tema es agua. Pero te digo, pero también muy, muy encausado el tema de suelo. Por ese lado creo que mi carrera tomó ese rumbo. Y te digo, como que la misma inercia de lo que vas haciendo, te va diciendo hacia donde te gusta y agarras camino, ¿no? Nalo, CIMIT es un organismo que yo siempre consideré muy interesante, más allá de que me tocó colaborar con ellos varias veces en el área de divulgación. Me tocó Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, que era el Júl Pacífico Norte. ¿Qué hace interesante en tu opinión particular al CIMIT haber colaborado, trabajado para el CIMIT? ¿Cuántos años estuviste? Casi siete. ¿Qué es lo que para ti fue lo interesante? Porque tocó conocer gente de todas partes del mundo, o sea, y lo más preparado en temas de trigo, en temas de garbanzo, en temas de maíz. Es que hay un montón de cosas muy interesantes ahí, Marco. Es enorme. La verdad que, pues te tocó vivirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Conocimos gente de un montón de países que ven la agricultura de un perfil muy, muy diferente. Desde un productor que siembra con prácticamente una estaca del maíz, el que siembra con una vaca, el que siembra con una moto, el que siembra con un tractor, y ya el que siembra con un challenger, un tractor enorme. Entonces, todos los perfiles vimos y conocimos en su momento. La otra parte muy, muy interesante también es todo el desarrollo que se hace en trigo y en maíz. El tema del banco de germoplasma, no sé si tuviste el gusto de entrar. Sí, me pusieron el... Es impresionante ese lugar, ¿no? Porque ahí nos comentaban que puede caer una bomba atómica encima del lugar y seguirían dando, ¿no? Entonces, eso te da una magnitud de para qué está diseñado ese tipo de reservas, ¿no? Porque básicamente es una reserva o un backup de semillas, ¿no? De semillas. 150.000 variedades de trigo y 30.000 de maíz. Entonces, es vasto esa cosa, es grandísimo. Ahí está el tío Sintle, que fue el antecedente del maíz. Sí, y luego, pues, ¿qué más te pusiste? Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, lo de masagro maíz, ¿no? Te acuerdas que vimos la red de mejoramiento y luego los temas de los maíces estos tolerantes a calor, tolerantes a sequía y luego los esfuerzos que hicimos, por ejemplo, con ARC, del híbrido de maíz azul. Se me hizo muy, muy interesante. Que si bien creo yo la limitante en ese tipo de proyectos fue más mercado, pero es muy bonito ver cómo nace y cómo se integra una organización de productores con un organismo que no lucra como CIMIT y se busca un prestador de servicio y se complementa todo, ¿no? CIMIT le pone el material parental para que haga las cruzas, el otro presta servicio de reproducción, el otro le paga el servicio, la ARC lleva la semilla a los productores. O sea, ese proceso es muy bonito, ¿no? No te voy a decir que el proyecto como tal haya sido funcional, porque tuvo sus limitaciones, pero esas cosas son muy bonitas porque ves cómo se engrana la cadena y funciona, ¿no? Desconozco en qué estatus está el proyecto, hasta donde yo me quedé ya tenían el híbrido de maíz azul y sí lo estaban reproduciendo, pero igual la limitante del mercado. Es mercado. Es mercado, pero muy interesante. Me tocó verlo con la fundación Produce en Los Mochis, bueno, en el municipio de Aome, al norte de la ciudad de Los Mochis, ya el híbrido bien formado, nomás por no decir marcas, pero el híbrido ya bien formado, ya te parecía un híbrido comercial, simplemente de un color, un azul intenso, precioso el maíz ese. Sí, igual no lo comparas con un blanco, ¿no? Que tiene muchísimo desarrollo y tecnología y trabajo, ¿no? Pero sí eran híbridos ya funcionales y la verdad que eso me llamaba la atención. Ya un híbrido que toleraba densidad, que estaba soportado el riego y condiciones de manejo de campo puntuales, ¿no? Nalo, desde Simit siempre defendiste el tema del cuidado de los costos de producción. Creo que en la coyuntura actual este es un tema, pues, que no debemos de perderlo de vista. Mira, siempre lo he dicho y lo dije en el análisis con Samuel Sarmiento, en el último que subimos aquí en comentarios, con la coyuntura de precios muy bajos, este retroceso que hubo después de tres años muy buenos, donde subieron los costos de producción, pero también subió el costo de comercialización del maíz. Pues entramos en un letargo donde se nos olvidó que podía pasar, que podía caer el precio del grano. Yo a mí sí me había tocado escuchar a algunos especialistas que advertían que esto podía pasar. Estamos más o menos en 5200, 5300 al día de hoy. Bueno, al día de ayer que cerró la bolsa de grano de Chicago. Y volviendo a ese tema, Analo, siempre fue un reto grandísimo promover la agricultura de conservación, cuidar los costos, por no decir disminuir los costos de producción, también el no quemar las socas, que también ha sido, tú tienes una opinión bien particular de eso. Y de hecho, el doctor Alberto Quintoro Bienites, que fue el primer episodio, pues también dijo, o sea, no queman las socas, se friegan la materia orgánica del suelo y permiten que organismos, por decir malignos, proliferen y afecten el siguiente cultivo, Analo. ¿Cómo fue este proceso que te aventaste? ¿Cuánta gente conociste entre Sinaloa y Sonora? Mira, es que cuando terminé mi certificación de CIMIT, bueno, ya estaba encauzado, ¿no? Hablar de agriculturas sustentables son tres elementos, ¿no? El tema productivo, el ambiental y el social, ¿no? Sí. Perdón, es el ambiental, el social y el económico. Ok. Sí. Entonces, como que decía yo, bueno, la parte económica no me queda tan clara, pues, cómo funciona la agricultura a nivel comercial, ¿no? Y en ese inter que yo estaba en la certificación de CIMIT, entré una maestría, una maestría que no tiene nada que ver con mi perfil de agrónomo, ¿no? Es una maestría en Administración de Negocios, un MBA prácticamente. Y es donde me empiezo ya a involucrar y entender cosas que ya son del negocio agrícola como tal, ¿no? Sí. Y en ese momento también tenía la fortuna de tener mucha comunicación con Liliana López, con Altagracia González, personas que saben mucho de temas económicos, de mercados, y aprendí un montón de ellas. Sí. Yo llevaba mi maestría, a lo mejor a veces abusé de preguntón, ¿no? Pero me quería quedar un poco más claro cómo era el agronegocio, ¿no? Claro. Al menos el de granos y el de cultivos extensivos. Y ahí fue cuando empecé como a tratar de engranar todo, ¿no? Para también entender por qué muchas cosas el productor no las hace o no las puede hacer, ¿no? Y son cosas que son riesgos, ¿no? O sea, a nivel técnico uno los ve viables, pero finalmente a nivel financiero es tomar riesgos, ¿no? Y el productor mide su condición y dice, a ver, ¿tomo el riesgo o no lo tomo? ¿Y con qué nivel tomo este riesgo? Entonces, ahí es donde empecé ya a construir todos estos temas que te platicaba de no hacernos tan dogmáticos en el tema técnico y tratar de empatarlo con lo económico. Y yo creo que esa parte nos ayudó mucho aquí en Sinaloa para promoverlo. Porque sí, muchas cosas se adoptaron. Y como viste, ¿no? Un montón de productores que pudieron bajar costos, que pudieron mantener, incluso subir su productividad y rentabilidad. No te voy a decir que pases a ser rico, ¿no? Porque no es un negocio pases a ser rico. Claro. Pero sí, es muy bonito ese proceso, ¿no? De ver al productor que adapta, con crear pequeños ajustes. Eso ayuda mucho y se nota, ¿no? Don Jorge Lugo, por ejemplo, que por años ha estado dándole y dándole y dándole y dándole. Don Silvano Gajeola, acá el Valle de Lébora también, que por años él ha estado compartiendo sus experiencias como productor en agricultura y conservación. Y pues se hizo un trabajo grandísimo en este tema. Hay un montón de productores. Ellos son los cabecillas, ¿no? Claro. De hecho, se organizaron ellos. Yo aprendí mucho de ellos. Cuando empecé, de hecho, mis primeras visitas fueron al campo de Jorge, al campo de Don Silvano. Y la verdad que me abrieron las puertas y con ellos aprendí un montón de cosas. Y de llevarlo con otros productores, ¿no? A pasar el chisme, como dicen. Mi primera visita para cuando ya, cuando, de hecho, Liliana estaba en Simit. Y fue cuando con la revista volteé a ver el tema de agricultura sustentable, agricultura de conservación. Fue con el ingeniero Jorge Lugo. Este, fui a su campo, me recibió, no tenía el gusto de conocerlo. Y yo en ese entonces tenía un programita de radio, una cápsula de radio que le patrocinaba Curoda. Este, de antemano gracias, ¿no? Porque fue un antecedente para mí todo eso. Hace varios años. Y fuimos al campo y fíjate que fue un exitazo. Esa cápsula de agricultura y conservación, de disminución de costos, de cuidar la materia orgánica en el suelo y todo eso. Y me empezó a hablar mucha gente. El programa ya después ya no siguió, ¿no? Pero yo seguí involucrado con Simit. Y tuve esta oportunidad de conocer tanta gente de Simit. Y de conocer tantos campos y centros de investigación, ¿no? Este, la verdad que una experiencia muy fregona. Este, y saludos al equipo que sigue en Sinaloa trabajando para Simit. Y de ahí a Benja, a Caro y a Tomás. Este, Nalo. ¿Con qué principio te quedarías de todo lo que aprendiste en lo que fue Simit? No te lo voy a dejar tanto como principio. Sí. Más como una experiencia, ¿no? Porque cuando uno escucha agricultura de conservación sustentable, lo ve como muy romántico. Sí. Y es difícil agarrar un concepto completo y traértelo y ponerlo, ¿no? Esa es una realidad. Es muy, muy complejo. Producimos en una condición muy diferente a la que produce el resto del mundo, ¿no? Desde el momento que siembras maíz de otoño-invierno, ¿no? Sí. Prácticamente vas en contra de lo que es la naturaleza del cultivo. Y de lo que hacen los productores en general fuera de aquí. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, ¿no? Claro. Pero, finalmente, entender el concepto no es nada más dejar de mover suelo, ¿no? Como en su momento lo platicamos, ¿no? Es ver de qué manera es más deficiente con los riegos, más puntual. Temas de fertilización o nutrición vegetal. Que es integrar un montón de prácticas, no nada más poner urea o gas amoníaco. Hay muchas prácticas muy interesantes. El tema también de los insectos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Muchos lotes que se fueron con cero aplicaciones. Oye, y eso se quedó, Nalo, ¿eh? Sí. O sea, eso creció a tal grado que ya hay una bola de laboratorios de reproducción de insectos benéficos en todo Sinaloa. Y no te voy a decir que es mérito nuestro. Porque es el mérito de muchos, muchos, muchos entes que se integraron, ¿no? Mira, ya ves el Fundación Produce, SSAVECIN, Juntas Locales, INIFAP, LAGUAS, la Asociación de Agricultores, todas. O sea, en Sinaloa prácticamente, la CADES. Fue cuando prendieron el foco cuando llegó el pulgón amarillo a Sinaloa. Y te digo, la chamba fue de todos, ¿no? Y cosas, o sea, poco, si comparas con hace 10 años, muchas cosas se han cambiado para bien, ¿no? Falta mucho todavía, pero se han adoptado buenas prácticas. Yo tengo contacto, ¿no? Con muchos productores de diversas partes del país. Y veo que ellos van iniciando con el tema del control biológico. Van iniciando, no voy a decir este, regiones, porque a lo mejor no sale quien me diga. Mentira, aquí ya lo hacíamos desde hace muchos años. Y a lo mejor sí, pero pues el productor ese tal vez no lo sabía o le faltó socializarlo. Pero aquí en Sinaloa sí estamos muy metidos con el control biológico y ya son varios microorganismos u organismos insectos que se están reproduciendo. Y yo estoy seguro que ese trabajo que hizo CIMIT y se hizo en CIMIT, en colaboración con todas las organizaciones que comentabas, es un antecedente muy bueno para lo que se está viviendo ahora en Sinaloa, que es esta vida tan amplia de insectos benéficos en el campo, ¿no? Que gracias a que se pudo lograr el control del tema del sorbo, volvió el cultivo al Estado, ¿no? Sí, esto ya tenía un antecedente, incluso antes de que entrara CIMIT a colaborar. Te digo, pero creo que esa fue una coyuntura interesante. Se le pegó un llegue. Cuando entró el pulgón, se empezó a popularizar el tema del control biológico. Ahorita muchas juntas ya tienen sus programas de liberación de insectos benéficos. Con dron y con... O al productor, con su permiso de siembra, le entregan X cantidad de quisopas, o en su caso catarinas, o estas tricogramas. O sea, sí hay algo de avance, ¿no? Y esa parte es interesante. Y decían, Nalo, no te quedarías como con un principio como tal, sino entendiste que todo lleva un concepto y no te puedes quedar cuadrado en lo teórico, pues. Y no se puede cambiar de un año para otro. No. Es muy complejo por el nivel de riesgo que tiene el productor en su producción. Es muy complejo mover todo el sistema. Es poquito, poquito ir ajustando en granas. Nalo, el otro día que, pues, en el podcast con el doctor Alberto Quintero Benítez, estábamos hablando del monocultivo, que es el maíz y las consecuencias que lleva en el suelo. Y el doctor decía que muchos productores en Sinaloa tienen esta tradición, por decirlo así, de maiceros. Maíz, 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 con cuerdas. O sea, y no se trata de ponerlos en contra, sino lo ves eso también en el campo. Sí, mira, pero... Tampoco hay muchas opciones, ¿no? No hay mucha opción, pues. O sea, eso es a lo que voy. Y la gente no entiende. Hay fusarium, sí, como lo platicabas en el podcast, pero básicamente es, como te puedo decir, es más necesario sembrar maíz sobre maíz. Porque, ¿a qué cultivo te vas? ¿A garbanzo, a frijol, a sorgo? Revientas el mercado. Entonces, hay muchos lotes que tienen que ir a monocultivo sí o sí. Ahora, como lo platicaba también el doctor, o sea, si hay cosas que se pueden hacer aún con monocultivo de maíz, que no es lo ideal, ¿no? Pero hay cositas que se pueden ir mejorando. Pues, de antemano dijo dejar la materia orgánica, ¿no? Y de antemano, pues, aprovechar el espacio, ¿no? Pues, evitar estas prácticas de la quema de soca. Y me consta que muchas veces tengo amigos que son productores, son pícaros, algunos de ellos. Y me consta que mandan al chalán y préndele de una vez. O sea, sí pasa, pues. Y eso de estarle echando culpa siempre al pepenador, pues, tampoco, ¿no? Sí, hay productores que siguen con esa práctica y, pues, ojalá sí parara, ¿no? Porque es un daño muy canijo al medio ambiente, Nalo. Nalo, y por cierto, este, tuviste un viaje a Argentina, este, el año pasado. Te tocó conocer a grandes productores con grandes experiencias. Argentino, uno de los principales productores de maíz de América Latina. Platícanos este agroviaje que te echaste, porque al final de cuentas fue un agroviaje, ¿no? Este, platícanos, platícanos cómo fue y qué puedes contrastar del sistema de producción de México a Argentina. Mira, también ahí lo que pasa es que cuando yo estaba en la carrera hice un intercambio de agronomía a Argentina, ¿no? Ok, no sabía eso. Y ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento con Argentina. Yo, pues, se me dio la oportunidad, ¿no? Entonces la tomé, no sabía que iba. Dije, pues, voy a ver. Más o menos ya había gogleado, ¿no? Claro. Pero no tenía claro a qué condición me iba a topar, ¿no? De agricultura. Y desde que llegas, o sea, empiezas a ver campos muy grandes. Empiezas a ver que los suelos no están labrados, la mayor parte. Y empiezas a ver un perfil completamente diferente al productor. Ya en el andar de la carrera ahí, que estuve estudiando, me tocó convivir con productores, me tocó convivir con investigadores, con maestros de la facultad. Y empecé como a entender un poquito más, ¿no? Sí. De repente, en uno de los, bueno, le decían prácticos, ¿no? Fuimos al campo. Creo que era un cultivo de trigo. Y me amó un montón la atención cómo había en el campo. Estaba trigo en desarrollo. Y abajo estaba el rastrojo de soya. Y había abajo rastrojo de maíz también. Sí. Y rastrojo viejo de trigo también. Y me quedé así. Piensa que onda, ¿no? Y le dije a mi, al maestro que nos llevaba, ¿no? Oye, le digo, ¿qué onda con esto? ¿Poco sí es cierto que no muevan la tierra? Porque para mí, pues yo lo vi en la afología, ¿no? Pero era como por, ¿cómo se dice? Como por contexto, o contexto general. Sí. Te lo mencionan, pero así como que algo distante, que no existe, ¿no? Y fui allá y le digo, oye, este campo. Todos están así. Casi todos. No hay rastros allá. Sí, 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 se usan. Pero no se usan para hacer labranza como tal. No es para corregir. Por ejemplo, si la trilladora entró en lo mojado y se atascó, pues sí le pasa una rastrita y afina, ¿no? Sí. Pero no es para mover toda la tierra. Sí. Y me empezó a llamar un chorro la atención desde ahí. Y cuando regreso, yo le digo al... Al responsable que tenía ahí en la facultad que me atendía. Le digo, oye, le digo, Fito, le digo, voy a volver. Pero así como que no me creyó. Así como que dijo, no, así es en todo. No das de pensar por dentro. Sí. Y sí, volví como al año y medio, ¿no? Pero ya con camisa de agricultor, de agrónomo. Y ahora sí. Es como que ya vienes con un feeling más profesional. Ya vine y reboté cosas que vi acá y vi que no eran tan viables. Regreso. Y es donde empiezas ya como que a tropicalizar y traerte lo que ves viable, ¿no? Y poco a poco, la verdad, que fui entendiendo cosas que hacía. Las traigo para acá. Por ejemplo, ideas de ensayos, de trabajos. Ellos en aquel momento iban empezando fuerte con la agricultura de precisión. Y ahorita ya prácticamente es el pan de cada día, ya la agricultura de precisión. Y en aquel momento, 2010, iba agarrando inercia, ¿no? Por ejemplo, yo volví como en 2016. Ajá. No, miento. 2012 o 2013. No me acuerdo el año. Iban empezando con los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, ¿no? ¿En Argentina? Sí. Ajá. Y me llamó la atención. Dije, pues, ¿qué es eso? Eso ya, pues, investigué y es interesante, ¿no? Y de repente vuelvo a 2015, 2016 y ya tenían un montón de avance con eso, ¿no? Y esta última vez que fui, era en octubre del año pasado. Pues, empieza como que ya a vociferarse, ya a ser algo más común. Pues, entonces, se ve como la adopción cambia de las tecnologías y las prácticas en 10 años. El productor allá está obligado a ser más eficiente todos los días. Sí. Porque tiene una carga impositiva altísima. Ok. Creo que es como 35% en soya. Y, pues, prácticamente, imagínate, de cada kilo que produces te retienen 350 gramos. ¿En la agricultura? No manches. Sí. Oh, está bien pesado. Sí, sí. Imagínate que eso se necesite en el maíz. No, no, no manches. Entonces, sí tienen una carga impositiva muy alta, pero tienen que ser muy, muy eficientes. Entonces, allá pasa lo inverso con los fertilizantes. O sea, que los tazan como si fueran una empresa comercial particular, pues, un 30-35% de ISR. Sí, sí, sí. Esto es sobre el ingreso, ¿no? No sobre la utilidad. Porque el ingreso es el grano, pues. Entonces, 35% del grano automático para el gobierno. Así funcionan ellos. Canejo. Y te digo, allá pasan cosas muy diferentes a aquí. Por ejemplo, aquí, en los trabajos de Simi, ¿no? Sí. ¿Cómo le bajamos al fertilizante? Ponemos mucho fertilizante. Y allá es al revés. Allá la investigación y los técnicos es, pon más fertilizante. Ah, caray. Pon más fertilizante. ¿Por qué? Porque no estás cubriendo la demanda de los cultivos muchas veces con nutrientes, ¿no? Y eso es derivado de esta carga impositiva que te digo, ¿no? Que le eleva el riesgo al productor y el productor trata de ser muy cauteloso con su inversión y meterle, como dicen, lo mínimo indispensable, no es para que salga el cultivo, ¿no? Y es bien interesante porque empiezas a ver cómo con el mínimo producen. Claro, pues la planta tiene que salir. Va a buscar salir. Oye, Nalo, y eso es un tema más o menos que vivimos en el ciclo pasado, ¿no? Que se fue hasta arriba el fertilizante y la gente empezó a... Sí, sí. También aquí somos muy buenos para usar el fertilizante y la gente empezó a cuidarlo tantito. Porque estaba carísimo. Se subió como un 200%. Entonces, Nalo, ¿viste ya cultivos de cobertura? Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer por ahí unos videos en el canal de YouTube contigo. Este, con Aldo Prandini allá en este... Mochis. En los Mochis. Era... Sesbania. Sesbania. Y pues has ido promoviendo también eso tú como... Sí. ¿Cómo pones en LinkedIn como ideas? Jaqueando. Ya ves, por ejemplo... Has hackeado el agro. Malayón, ¿no? Eh. Creo que, como todos ponemos granitos, ¿no? Claro. Pero mucha chamba la hacen otros, ¿no? Por ejemplo, yo reconozco el trabajo con cultivos de cobertura que hace la ARSP. Sí. Fernando hizo un trabajo muy bonito hace dos años ahí. Tenía varios cultivos, ¿no? Fue el año pasado. El año pasado, ¿verdad? Crotalaria. Sí. Sesbania. Este, frijol guar, frijol el mungo. Era... Dolichus. Dolichus y Sesbania. Sí. Y Crotalaria. Y Crotalaria, sí. Ahí está el video. Y acá en la UAS también, el profesor Madueño hizo un trabajo interesante. A ver si toca ahí. Lo hace mucho que no voy para ir para la UAS. Y la asociación de Mochi y la ARSP también tenía su trabajo. Acá la ARSP también tenía unos trabajos de Sesbania. Y te digo, muy bonito ver cómo todo eso sí es aplicable. El tema es cómo lo llevamos a una escala comercial, que encaje con el sistema productivo. ¿Para qué? Para que no entres tarde con la fecha de siembra, para que el residuo de esos cultivos de servicio no sea no limitante para sembrar o fertilizar bien o regar bien. Hay mucho camino por andarnos. Pero te digo, esos son los pininos. No te voy a decir que es la solución completa, pero ya está encaminada, te ha puesto la semilla y ya es chamba del productor y los técnicos, seguí sacándola para adelante. Para que lo entiendan a quienes nos estén escuchando y si han llegado a este punto, darles las gracias y invitarlos a que se suscriban y nos sigan ahí. Le den like y seguir y comentar si tienen alguna pregunta. Para darles contexto, porque no hay pregunta tonta, ¿cómo defines un cultivo de cobertura? Es que tienen varios nombres, ¿no? Le dicen cultivo de cobertura, servicio. Entonces, si te vas al término de cobertura, sería como pensar vagamente nada más en cubrir el suelo, ¿no? Cubrir el suelo con materia vegetal. ¿Para qué? Para que no golpeen directamente sobre el suelo los rayos del sol, para que el suelo esté un poquito más fresco, para que predomine mejor la microbiología, esté en una mejor condición. Pero yo creo que va un poco más a cultivos de servicio, porque en teoría este tipo de cultivos deben de prestar diferentes servicios al sistema, ¿no? Por ejemplo, lo viste en las papas con Aldo, ¿no? Sí. ¿Cómo no había maleza? No. ¿Cómo las esvani dominó y no había maleza? Y, por ejemplo, ¿te diste cuenta también que afuera el cultivo era un calorón? Sí. Y te metes y fresquecito dentro. Un bosquecito. Sí. Y de repente, por ejemplo, también creo que notaste, ¿no? Cómo la humedad o la brisa que caía se iba al fondo del tallo y se acumulaba humedad y el cultivo también le ayudaba. Parecía como que estuviera abregado. Y luego la cantidad esa de biomasa también es altísima, ¿no? Entonces, todo eso es carbono para el suelo. O sea, hay rotas el suelo. Ahora, cesvania pues no es el único cultivo. Hay muchos. Hay que seguir trabajando y buscando diversos cultivos para este tema, ¿no? Y también existe una ideología, ¿no? Pues, finalmente, esos son. Hay gente que está en contra del cultivo de servicio, gente que está a favor. Pero, tío, no tanto que en contra, ¿no? Sino que hay condiciones que no permiten que predominen cultivo de servicio. Por ejemplo, me tocó estar en una charla en un congreso de Aprecid con un australiano. Y decía el hombre que en su zona particular los cultivos de servicio eran más malos que buenos. Y te quedas, ¿acaray? Explíqueme por qué. Dice, me lleven 300 milímetros. Tengo que sembrar trigo. Y en la etapa muerta del trigo, si yo sirvo un cultivo de servicio, agota el perfil de humedad que tengo en el suelo y llego al trigo sin humedad. Entonces, tengo un precioso cultivo de servicio, pero tengo un pésimo cultivo comercial. Entonces, desde esa visión, tiene razón el tipo, ¿no? Sí, lo hice desde una experiencia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el cultivo de servicio también consume agua en una condición de temporal. Ahora, nosotros estamos en riego. Es muy complejo tener riego en verano aquí. Tienes que tener un pozo o que pase un río por un lado y levantar el agua. Es bien complejo y necesitas agua para tener un cultivo de servicio. Eso te iba a preguntar, pero el cultivo de servicio normalmente, bueno, la idea sería también que se fuera con el agua y la lluvia, ¿no? Sería lo ideal. Pero, por ejemplo... Como cultivo de verano. Lo que vimos en los campos de Sesbania, ¿no? Que es el cultivo que más dominado tenemos aquí. Sí. Si no llueve en julio, te tira la fecha de siembra de maíz hasta diciembre casi. Ajá. Finales de noviembre. Y los últimos años, casi siempre empezó a llover en agosto. Y si lo cortas antes, ¿no deja el beneficio que buscabas? Sí lo deja, pero no completo. Es la verdad. O sea, ya viste la diferencia de una Sesbania. Yo creo que la has visto, ¿no? Sí. Que le cortan la vida y otra que la dejan estar. Sí, sí, sí. Pues con Aldo pasó, ¿no? Sí. Con Aldo fue... Se dejó hasta donde tenía que llegar, ¿no? Y también me tocó verlo acá con Fernando en esos que les digo en el campo experimental Miguel Leysen. Pues sí, sí, me tocó verlo. Sí, sí. Y te digo, esa es parte de lo que me traje de Argentina, ¿no? Y en ese último viaje también tuve la fortuna de visitar un productor. Se llama José Álvarez. ¿Te lo iba a mencionar ahorita? Bumpercrop. Bumpercrop. Muy, muy, muy activo en redes, ¿no? Sí, es un twitterazo. Es un influencer el tipo. Sí, sí. Es una gran persona, la verdad. Me atendió súper bien. Hice un recorrido de campo con él en esta última visita y con un muy buen amigo de la facultad cuando yo estuve estudiando allá. Y la verdad que es bien interesante ver la visión de la agronomía en otro sentido, ¿no? Porque ellos tienen otra visión completa. Y yo creo que así como yo aprendí un montón de cosas de ellos, también ellos aprendieron cosas de mí porque vengo a otro contexto completamente diferente. Pues vengo de riego, vengo donde cultivo, el cultivo que predomina es maíz, allá predomina la soya. Sí. Vengo de una zona donde el maíz se hace hasta con goteo y con río por gravedad y con expersión. Y allá lo que predomina es temporal. Entonces, todo eso enriquece mucho. Y, por ejemplo, empiezas a intercambiar ideas o temas agronómicos, como, por ejemplo, el fraccionamiento del fertilizante, las fuentes de fertilizante que usamos, cómo controlar las plagas, las malezas, los trabajos que hacen, el espaciamiento entre surcos, los arreglos espaciales. Y todo eso, créeme que vas y ves a otros lados y aprendes un montón. Y creo que a ellos también, lo que yo les platico de lo de acá, les sirve un chorro. ¿Cómo andan allá en rendimientos con maíz? Son buenos. Creo que el país tiene una media como de siete, siete y medio. ¿Y en zonas comerciales? En las zonas, créeme, en núcleo ellos que son productivas, también tienen maízes de 13, 14, 15, 16. Ahí estamos. Sí, lo que pasa es que las zonas núcleo... ¿Son pocas? Sí, sí, son núcleo como tal, ¿no? O sea, no es lo que predomina. Suelos muy fértiles, muy buenos. Te digo, hasta los suelos cambian un montón, de aquí contra los de allá. Es un contexto muy diferente. Y te digo, y me ha pasado igual a otros países que he visitado, por ejemplo, Colombia, Guatemala. Cambian un montón. ¿A dónde vas? ¿Buscas el agro? Estados Unidos. Sí, pues hasta el último viaje que hice a Tailandia, andaba buscando campos de arroz para ver y cómo era. ¿Sí los viste? Sí, sí había campos de arroz. Oye, ¿y sí es cierto que en los campos de arroz este también hacen como esta interacción con cultivo de peces? Me tocó ir a un mercado flotante y en el camino había un campo que creo que tenía ese sistema, ¿no? O sea, lo utilizan al máximo. No me pude bajar a ver, ¿no? Pero sí como que dije, ah, aquí parece que sí lo están usando. No creo que sea lo que predomine. Tampoco me tocó ver, por ejemplo, los arroces en terrazas, ¿no? Como lo ves en Laos, en Vietnam o en las postales estas chinas, ¿no? Sí. No me tocó, pero sí me tocó ver cultivos de arroz. También en Colombia, muy diferente también el cultivo de arroz en Colombia, el de Tailandia. Y el maíz en Colombia, muy diferente al de acá también. O sea, son hibríos tropicales, potencial más bajo, densidades más bajas. O sea, la verdad que el hecho de estar viajando y viendo cómo es la agronomía en otras partes te da un... ¿Te abres al mundo o nada? Sí, sí. En Italia me tocó ver unos barbechos, Marco. Sí. Como metro y medio o dos metros en tierra en la araba. Es una bestialidad de tierra que voltean. Es increíble eso, te dices tú. Imagínate dos metros de profundidad. ¿Y con qué maquinaria? ¿Con qué fuerza tienen que hacer todo eso, pues? Son tractores de 300, 400 caballos. Sí, sí, sí. Y incluso los más profundos me estaban diciendo y hasta pegan dos, tres tractores y jalan un solo, una sola, una sola, un solo arado. No entiendo completamente por qué lo hacen, pero le llaman arado profundo, ¿no? De plau en el no sé. Fíjate que en el canal de YouTube de ahí, de nosotros, de comentarios, pues ya ven que hemos subido videos, Nalo y yo, pues, haciendo, dando seguimiento a ciertas parcelas y eso. En el entendido que sabemos perfectamente que la coyuntura estatal nacional e internacional de los precios de los granos está por el suelo. Y que tener un alto rendimiento en una parcela no garantiza que eso vaya a subir ni siquiera la media del estado. Claro que hay parcelas y hay granitos de oro. Y manejos, sistemas de producción interesantes donde puedes garantizar un muy buen rendimiento, pero no es la media, ¿no? Este, y ese es un tema que ahorita está como que todo mundo lo está volteando a ver porque todo mundo quiere ser más productivo para abatir esta situación de bajos precios. En ese tema, Nalo, de hecho, gente de Sudamérica nos han comentado, no sé si te has dado cuenta en los videos, que allá producen siete, seis, cinco toneladas y que andan buscando siempre mejorar. Y esa es la razón, yo creo que por la cual los videos que hemos hecho se han hecho, se han movido bien en las redes sociales, ¿no? O sea, al final de cuentas sí somos productivos, pero pues aquí vivimos en un sistema, por lo menos en Sinaloa, Sonora, de agricultura comercial, ¿no? No se siembra para el consumo. Y es costoso, es intensivo. Y también producir, producir este, con altos rendimientos conlleva un mayor costo. Sí, y fíjate, yo creo que el TOC es un tema interesante, porque por ejemplo, todos estos sistemas, imagínate un año así de malo como este en tema de precios y que tengas un costo estratosférico, pues ya deja de ser atractivo, ¿no? Claro. Un sistema así. Entonces, un sistema así debe estar diseñado para situaciones como la actual. Y no te digo para ganar mucho dinero, ¿no? Porque está muy complejo. Para sostenerte. Para sostenerte y decir, bueno, este año no fue bueno, no se perdió, pero ahí para seguir intentándolo, ¿no? Porque sí ha pasado, ¿no? Muchos intentos. Es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, productores que le meten demasiado en el intento desesperado de subir la productividad, pero es un golpesazo en los costos. Y si se topa con un año como este, es una piedra en el camino. Es un atraso. Un sistema de alto rendimiento mal enfocado. Sí, definitivamente es complicado y la coyuntura actual lo es así, tal cual la platicamos. Platícanos entonces ya para cerrar el tema de tus agroviajes. Pues, ¿cómo te fue con Bumper? Al final de cuentas, ¿qué experiencia fue la más interesante que te trajiste de un productor como él? Lo que pasa es que José Bumpercroft es un profesionista del agro y además es productor. Es un empresario, pues. Sí, él estudió la carrera, se llama producción agropecuaria, creo su carrera. Sí. Pero también es productor. Entonces tiene muy fino y la verdad que tiene un alto conocimiento técnico del agro, ¿no? Del manejo agronómico y un alto conocimiento también de temas de administración, del negocio. Y muchas cosas le aprendí porque yo lo sigo en la red y muchas cosas no me quedan claras. Y de repente como que en la red no te nace una pregunta directa porque a veces no te puedes explicar bien. Y ya en persona es otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, libremente le pregunto y tenía muchas cosas. ¿Se echaron un buen asado ahí? Varios. ¿Varios? Sí, sí. La verdad que varios. Tuvimos muy buenas invitaciones en la última visita allá. Desde productores, técnicos, conocidos de José, proveedor de insumos. La verdad que muy, muy, muy bonito la experiencia. Y te digo, aprendes un montón. Bueno, porque también de repente como José tiene una visión muy clara de lo que él piensa y cree, también tiene como, podemos decir, sus detractores, ¿no? Y ves en Twitter cómo le brincan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero finalmente son ideologías, ¿no? Y se respetan. Pero como tiene sus seguidores, también tiene sus detractores. Y él sabe manejar muy bien esa parte en redes. O sea, te trajiste este tema de lograr ser un agricultor empresario. Sí, entender al menos cómo funciona o cómo tiene su visión él de la agricultura, ¿no? Porque él también hace agricultura en Estados Unidos. Sí. Al ver complejo el escenario en su país, hace una inversión en Estados Unidos y está sembrando soya y maíz en Estados Unidos. ¿En qué parte no? Y me explica cómo fue este proceso y por qué lo hace allá y cómo funciona diferente el agronegocio allá contra su país. Y ahí también yo intercambio, le digo, allá conmigo es diferente. Y creo, creo que él está en Illinois. ¿Pertenece al Cinturón del Maíz, no? Creo que está en Illinois. Sí, sí, sí. Si no recuerdo bien, te mentiría, pero creo que es Illinois. No, ya tengo muchas ganas de conocer el Cinturón del Maíz. Esa zona tan grande y tan fregona de maíz. Entonces, por lo que yo entiendo, Nalo, de todo lo que ya hemos platicado, donde te has enfocado, además de hackear el agro, agarrando diversas experiencias de otros países, de otras zonas, para ir escalando poco a poco aquí en Sinaloa, también te has metido mucho al tema de costos, al tema de como que el agro no se queda nada más en la producción, sino en los números también que conllevan esa producción. Sí, esa parte me gusta. Todos los años estoy analizando los costos de fira, los costos de asociaciones, las maquilas. Me gusta eso, hacer un sondeo de los costos de los fertilizantes, de los fitosanitarios. Entonces, me interesa el costo de los tractores, por ejemplo. Me gusta estar actualizado y saber cómo se mueven, ¿no? Porque de un año a otro, por ejemplo, el año este del nitrógeno caro, pasamos a tener urea a 7, 9 pesos hasta 30 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, te mueve completamente el diseño del manejo del año que viene. Entonces, tienes que pensar en hacer otras cosas, valorar otras fuentes de fertilización, fraccionamientos, etcétera, ¿no? De hecho, cuando haya oportunidad, ojalá puedas volver, Nalo, para platicar de estos sistemas de producción que asesoras con goteo y cómo fraccionas el nitrógeno, la gente sí pregunta, la gente sí está interesada en todo este tema. Al final de cuentas, esto es un negocio y el productor ya no quiere producir por producir. Claro. Ya quiere producir para saber cuánto va a tener, justamente por años como estos. Sí, porque la agricultura no es un hobby, no es deportiva. No, no, no. Es un negocio, pues, finalmente. No, y de ahí depende el pago de tu casa, el pago de la escuela de tus hijos, el pago de todo. Y lo que hemos platicado tú y yo muchas veces, y siendo muy directos, ¿no? El goteo en granos no es para todos. No. No es para todos, es un nicho de productores que pueden entrar ahorita y hacerlo, pero no es para todos. En su momento a lo mejor será para todos, porque fíjate cómo han cambiado hasta los costos de los sistemas, ¿no? Hace 10 años contra ahora, hace 20 años contra ahora. Sí, sí, sí. Hace 20 años era inconcebible sembrar frijol con goteo o sembrar, pues, hasta las hortalizas, ¿no? Sí. Costaba, y ahora es como que, ah, también los granos, ¿no? Sí. La semana pasada estuve en Hermosillo, te platiqué, ¿no? Sí. Garbanzos con goteo, trigos con goteo, frijoles con goteo, cultivos extensivos con goteo, alfalfos con goteo. ¿Por qué? Porque el agua es una limitante. Claro. Y porque tienen que ser productivos. Y te digo, en mi camino a la agronomía, pues, ha ido hacia allá, ¿no? Hacia los cultivos extensivos, hacia el goteo, hacia temas ahí de agricultura sustentable o encaminar los sistemas de agricultura sustentable. Y es la parte que en mi actual posición me gusta mucho, ¿no? Porque ya no es nomás Sinaloa. O sea, me tengo que estar moviendo a otras partes del país, entender un poco el modelo de negocio de otras zonas. Y, tío, es estarme empapando y estar haciendo propuestas y poco a poquito ir avanzando. Sí, el año pasado la verdad que tuve, he tenido las grandes oportunidades nada más el año pasado de conocer distintas zonas de producción de todo el país y cambias de estado y cambias de forma de trabajar. El modelo de negocio es diferente. Es diferente. Nalo, ya para entrar en casi fase final de este podcast, ¿hacia dónde crees que debe ir o consideras que debe ir la agricultura en el país? Hablando de la agricultura comercial, ¿no? Yo creo que se debe apoyar mucho la investigación. Por ejemplo, INIFAP, creo yo debería tener un presupuesto más alto. Yo también. Porque hacen un montón de cosas con muy poquito dinero. Y el tema de tener muy poquito dinero también implica que la difusión y el alcance de esa investigación no llega. Difícilmente llega. Si llega, porque ellos hacen todo su esfuerzo porque llegue. Y llega a productores, llega a organismos como las juntas de sanidad vegetal, como hemos platicado. Y etcétera, pero tienen que tener mayor alcance y para eso requieren recursos. Sí. Los trabajos de Simit, ¿cuántos no viste? Que tienen más de 20 años. Sí. Eso requiere inversión también para llevar a los productores. La revista que se hacía de Simit, no sé si la hiciste haciendo, ya no la he visto. Pero es un esfuerzo enorme. Hacer una revista, no tienes idea, es cansadísimo, es pesadísimo. Por ejemplo, la Fundación Produce. La Fundación Produce. No requiere un presupuesto más grande para seguir haciendo cosas puntuales. Sí, la Fundación Produce prácticamente trabaja con el presupuesto de los productores. Nada más. PIAES allá en Sonora también. Y es un trabajo. Ellos, yo estoy de acuerdo contigo, Nath. Sí. La investigación agrícola en México tiene tanto que dar y tanto que divulgar y difundir, pero está muy limitado presupuestamente hablando. Sí, la verdad que, por ejemplo, es una tristeza ver el NIFAP de aquí de Culiacán. Sí, completamente. O sea, cómo ha reducido su operación y cuántas cosas, pues, el NIFAP en su momento ha dejado, ¿no? Pero creo que eso tiene que resurgir. Debería resurgir de alguna manera u otra y yo creo que la investigación está la clave para salir adelante. No te voy a decir para que el productor sea rico, pero para que el productor tenga una producción y una vida digna. Porque veis, salen los cimientos de la producción de las tecnologías. Oye, Nalo, y más allá de eso, también es la soberanía alimentaria de un país, es un eslabón importantísimo. Totalmente. Nalo, y justamente hablando de este tema de la investigación, a lo largo de tu carrera ha sido complicado de repente entrar con una sugerencia, una recomendación, un productor. Pues, este grano, ¿qué vas a ver? O eso ya cambió, porque antes sí se decía, sí se veía eso. Es como todo. Es como todo. Hay productores muy colaborados, productores que no quieren y trabajas con el que quiere. Y, pues, tú recuerdas, ¿no? Las plataformas de investigación que tiene la Asociación de los Mochis, la de Wasab, la de Culiacán, la que tiene Was. Sí. Ahí, pues, eran para eso. Era para ir a hacer prácticas que se proponen, que son más eficientes, y ver cómo se desempeñan en el campo. Entonces, ahí es prácticamente los conejillos de India antes de llevarlo al campo, todo esto. Y creo que esa es parte que tiene que seguir prosperando. Pues, te digo, la investigación debe seguir, porque, te digo, si se involucran asociaciones, trato a dar que también haya un IFAP, una fundación que produce un CIMIT, un IMTA, muchos entes de investigación que lleven a esos espacios. Oye, esto quisiera que lo hagas en una escala comercial y lo valides, o lo valores, ¿no? Si funciona, pues, ya lo llevas a campo productor. Y esa parte creo yo que debe el gobierno apoyarla más. Es una buena base. Sí, la verdad que sí. Yo creo que la investigación debe ser más apoyada. Oye, Enalo, ¿y tú desde tus posibilidades, porque nos tenemos en LinkedIn, has seguido haciendo algunas validaciones o experimentos? Ahorita, ¿cuál nos puedes mencionar que traigan aquí en Sinaloa o en Sonora? Lo que pasa es que lo que has visto conmigo, por ejemplo, son muchas cosas que en su momento venían de investigaciones de NIFAP, de la UAS, de Fundación, de las asociaciones que nos hemos llevado al campo, ¿no? Sí. Pero lo que yo hago no tiene una validez científica. Ajá. O sea, tiene un cruce como entre lo científico y lo práctico. Y para mí, la verdad, hacer investigación en campo sería inviable. Ok. No tengo el tiempo ni el presupuesto y, aparte, no quiero hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo prefiero ir a muchos campos, a muchos productores y llevarles ideas nuevas y propuestas nuevas y que las valoren, ¿no? A estar en eso, ¿no? Hay gente que le gusta la investigación. A mí me gusta, pero no tanto el hecho de estar investigando como tal. Te gusta agarrar lo investigado. Pero siempre estoy indagando y probando y tú has visto cómo de eso han salido cosas funcionales. Sí. Y cómo la misma experiencia te va dando las respuestas. Porque, por ejemplo, estuve en un campo de maíz hace 10, ¿no? Contigo. Sí. Y hay como 15 etapas de siembra. Sí. Entonces, ¿tú crees que en 15 etapas de siembra yo no me voy a dar cuenta cuál es la densidad óptima? Sí. Si tengo una ventana de siembra de 40 días. Ya lo sabes. Y si tengo dos, tres híbridos. No necesito ser investigador para darme cuenta qué es lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, que si hubiera un análisis estadístico y todo el tema de investigación, pues sería mucho mejor. Sería mucho más precisa. Sí. Y con esa información, pues obviamente se toman decisiones, ¿no? Pero son muy puntuales para esa condición nomás. O sea, no es para la zona, pues. Es lo que te decía. O sea, voy a ese campo de 10, 15 etapas de siembra. Sé lo que es mejor para ese campo, ¿no? Que gran parte de eso funciona en otros campos, pero puntualmente es para ese. Y tú lo has visto, ¿no? Por ejemplo, te he invitado a algunos campos y, a ver, ¿por qué doble era aquí? ¿Por qué cuatileras acá? ¿Por qué gota acá? ¿Por qué rodado allá? Y esa es la parte que te digo que, que para eso se falta investigación. Que haya entes que, o instituciones, organismos que hagan investigación. Que formalicen el resultado y todo. Sí, totalmente. Que le den la validez, la validez científica. Claro. Que requiere, o el rigor científico. Porque ahí está la clave, ¿no? Para que sea escalable, ¿no? Entonces, esa es la parte. Es la parte muy bonita de ser agrónomo porque tienes que jugarle a todo, ¿no? A investigador, a técnico, a agricultor. Ahí me sorprende cómo, cómo estos productores confían tanto en su equipo de trabajo, pero también en la experiencia que traes. Y te escuchan y toman ciertas decisiones y se va, y se va, y se va. Y pues con buenos resultados, ¿no? Sí. Regularmente con buenos resultados. Este, no existe, yo pienso también que no existe la fórmula perfecta. Y tú siempre has sido muy cauteloso cuando respondes a una pregunta. O sea, depende del sueldo. Ahora sí que depende del cultivo, como dicen. Por eso te digo, no tengo las respuestas para todo. Claro. Pero donde hago trabajos, pues empiezo a indagar, a probar. Pero es para esa condición en particular nomás. No es para todos. Pero te digo que todas estas cosas que has visto o que en su momento es para esas condiciones puntuales. Por eso me gustaría que hubiera más investigación para también yo tener un respaldo. Y decir, ¿sabe qué? La investigación dice esto y lo que yo hago en el campo dice esto otro. Y es, ya va más encausado. Vamos cruzándolo. Ganas tiempo. Sí, sí, sí. Ganas mucho tiempo porque ya hay otra persona o otro grupo de personas que hacen la investigación y te dan la base para tú experimentar, para ver por dónde va el camino. Hay un dicho que dice algo de los 100 años como agricultor y la experiencia, ¿no? Sí. Este, pues si llevas la base de los investigadores que estén trabajando paralelo a los productores, pues si ganas unos años, ¿no? Como productor. Porque el Nalo de ahorita, este, no va a ser el mismo Nalo de hace, de 15 años para adelante o de hace 10 años para atrás en cuanto a experiencia en el campo, ¿no? Has visto mil cosas. Así es. Y seguirás viendo, Nalo, y ojalá vuelvas a venir aquí al podcast de Semillero. Yo estoy muy contento, la neta, de este proyecto que estamos haciendo. Yo sé que vamos a llegar muy lejos. Va a ser el agropodcast más fregón de todo. Sinaloa y más allá. Nalo, como pregunta final, para ti, ¿qué significa la agricultura? ¿Qué significa? Analo, Lugo. La agricultura es un estilo de vida, Marco. Independientemente de que sea una actividad productiva, ¿no? Es un estilo de vida. Tú la has visto, ¿no? Y se ha popularizado mucho la bota. A mí me encanta, compa. La bota, el sombrero. Es un estilo de vida. Hay gente que, por ejemplo, le gusta presumir que el bote es cerveza, y que la chamba, y que la talacha. Es un estilo de vida, ¿no? Se vive de muchas maneras diferentes. Sí. Porque, pues hay gente que le gusta el corral, le gusta la bota. A mí no me gustan las botas, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Pero no dejo de ser agrónomo, pues. Y es un estilo de vida, y cada quien lo vive diferente. Pero la agricultura es un estilo de vida. Porque es muy particular, pues, la comida, las canciones que escuchamos, cómo vivimos, cómo son nuestras familias, cómo encausa la educación de la familia, con base en la agricultura. Pues, digo, es un estilo de vida para mí. Y, por ejemplo, en estos días, ¿no?, que hemos convivido con agricultores o anoche. Sí. Son formaciones muy diferentes, ¿no? Sí. Y son agricultores todos, o agrónomos en su caso, ¿no? Y todos tenemos un estilo de vida diferente de vivir la agricultura. Lo vemos diferente, de otras perspectivas, pero finalmente es un estilo de vida. Y coincidimos en muchas cosas, o sea, la verdad es que el intercambio de experiencias con un productor campesino, pequeño, como con un productor mediano-grande, este, siempre hay algo que conecta, pues. Siempre hay algo que conecta, este, y eso es lo que hace. Es el amor por la tierra, Marco. Y fluye la conversación, pues. Porque es la tierra. Mira, yo estaba con este podcast allá con los amigos de Bajío y Jalisco, ¿no?, de Hablemos el Grano. Bueno, pues, fueron, ¿qué? Cinco, seis, seis personas, no me acuerdo. Y nos tocó, pues, platicar con diversas personas, ¿no?, de diversas partes del país. Te conecta eso. Siempre, siempre, siempre. Y el invitado a veces llegaba, Ceriezón, Ariscón, ¿qué me vas a preguntar? Porque siempre le quieren saber qué me vas a preguntar, ¿no? Pues aquí no se van. Normalmente no se hacen preguntas sin cómo hacen un podcast, apenas que quieras hacer, este, en grilla, ¿no? Pero te conecta eso. O sea, llega el momento en el podcast donde gira la cosa y clic. Como anoche, pues, anoche Nalo y yo salimos con dos camaradas, un productor y el otro trabajo, pero una empresa privada también que tiene relación con el campo. Ojalá luego esté aquí de invitado. Entonces nos pegamos una buena desvelada, pero pues entramos, se agregamos a toda más. Y echamos la buena platicada y, pues, el 80% fue el campo, la platicada. Fue el campo. ¿Eh? Completamente. Ante de TikToks del campo y cosas de eso platicando. Entonces, no, y las redes sociales ya definitivamente es parte de la vida del agricultor también. Y eso siento yo que a la revista de comentarios nos ha hecho fuerte bastante las redes sociales, ¿no? Ya dejamos por los 80 mil seguidores. Vamos muy bien. Entonces, el amor a la tierra, el cariño por andar suelto, suelto y que estás en el campo no ves ni el reloj. Sí, no lo ves. No lo ves ni el reloj y ahí se te va el día. Y apenas el que sabe de esto lo va a entender, pues. Y se respeta a quien trabaje en oficina. Hay agrónomos de oficina también y gente que trabaja en oficina. Pero, pues, sabemos gente que nos gusta irnos para allá. Y sabemos quiénes estamos obligados como yo que tenemos que hacer la mezcla. Y a veces se nos olvida una cosa de la otra, pues. Pues, Nalo, muchas gracias por acompañarlos. Yo me siento muy contento que seas nuestro segundo invitado. Este, te pueden encontrar en LinkedIn. Sí, Leonardo Lugo. Y también en Twitter, ¿no? Twitter también, Nalo Lugo. Nalo Lugo. Este, ahí van a poder ver muchas cosas que publica Nalo de su día a día en el campo. Siempre muy interesantes, siempre contestando sus preguntas. Con Nalo hemos hecho muchas colaboraciones de videos para intercambiar experiencias, darlas a conocer con el único fin de aportar algo nuevo y algo bueno al campo. No mermarlo, ¿no? Este, como comentario final. Aparte de agradecerles que me sigan, que sigan a Nalo. Este, pues, esperemos, ¿no? Que la coyuntura de los precios bajos de los granos se controle, se mejore. Para no andar más en el tema. Muchas gracias, Marco Díaz. Nalo Lugo. Síganos. Y ahí estamos. Nos vemos en el tercer episodio. Gracias. 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 Gracias.